Señoras y señores, el aplauso para Laura Martínez. Gracias. Te amo, Laura. Gracias. Sos un amor platónico. Sos un amor. Ya empieza él. Qué lindo. ¿Por qué a todos le decís lo mismo? Todos los que se sientan ahí le decís exactamente te amo. Son mi amor platónico. Me debe gustar más de uno. Yo qué sé, debes decir algo de eso. Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Qué lindo. Te felicito el decorado. Me encantó. Bueno, muchas gracias. La escenografía. Gracias. Divina. Felicitaciones, Pato. Gracias. Muchas gracias. Me encantó. Qué modernos que estamos. Dame eso. Te puedo ver hablando con eso. Mirá, ¿eh? ¿Por qué? ¿No? Pero eso lo tengo que mostrar. Sí, yo lo siento. Bueno, te lo doy y después me lo das porque lo tengo que mostrar y tengo que leer todo. Voy a ir a seguir, pero he hecho fotocopia. Acá están los nombres. Mirá, Luis. ¿Uno solo tenés? Ahí tenés el trencito, Luis. Ahí atrás tenés el trencito. Después tenés todo. Ahí son las profesoras de Zumba. ¿Quién es Pato Irrazá, Val? Son las profesoras de Zumba porque se ven el Zumbatón por la vida. Caterin Techera y Vicky Benítez. Claro. Son una capa. Son las grandes colaboradoras con Baila por tu vida que es este sábado en Bohemios. A partir de las 5 de la tarde hacemos una Zumbatón en lucha contra el cáncer ginecológico. Bien, ahora vamos a seguir hablando de esto, ¿dónde es? ¿Cuánto sale? En el Bohemios. 150 pesos. Sí, 150 pesos sale la pulsera. Sábado 12 de mayo de 17 a 19 horas en Bohemios. Gabriel Pereira, 3025, esquina Libertad, frente a la comisaría. Gracias, Luis. Siempre tan solidario. Por la comisaría lo conocés. A Bohemio nunca fui a la comisaría. Ahora vamos a ir al Zumbatón. Laura, ¿cómo estás vos? Bárbaro. Estás haciendo un programa, Laura, contigo. Sí. ¿Dónde tú lo estás haciendo? Contigo. No, no, contigo. Contigo. Pero estamos en familia. ¿Dónde es que lo estás haciendo? No empieces a criticarme el nombre. Pero te dije el nombre. Dicenme, vas a hacer un juicio. No, estás loca. Estás loca. A esta altura ya no. Aparte, si te hago un juicio, tiene que ser por el 50%, porque es la mitad del nombre. Claro. ¿Dónde está ese programa? En Punta del Este. En Punta del Este lo vi. Bien. Yo estuve en Punta del Este en el verano. ¿Lo viste? ¿Con quién lo viste? Con mi señora y mi... Muy bien. No, ¿quién estaba de invitado? Ah, no. No se acuerdo. Bueno, está bueno. Está lindo, está lindo. Bueno, está bien. Tiene buen contenido. Estamos con la zona de G, con las escuelas, con el alcalde, con el intendente. Sí, vi. Tiene un amplio abanico de gente interesante. No estamos abocados solamente al espectáculo. Se dice en pareja, ¿no? Sí. Sí. Te vi. Sí, siempre nos vemos. Porque fui a ver a Rosina el teatro que estuvo descomunal. Divino. Sí, me encantó. Sí, sentía las carcajadas. Sí, sí, agotaron. El viernes pasado agotaron. Ahí está, mirá. Ahí estás. Qué lindas fotos. Ah, mirá. Leo, ¿no? Leo. Leonardo. Diseñador de zapatos es. Sí. Le sigo los pasos. ¿Zapatos de hombre y de mujer? No, o sea, ese es solamente de mujer. Pero la... Ah, qué divino tener un novio diseñador de zapatos. Sí, sí. Me muero si cuando terminamos la nota decís agradeces a otra marca, me mato. No, no, no. No, me puse, me puse, esa me las hizo especial. Son hermosos. Ah, ¿los hizo él? ¿Vos sabés que yo se los estaba mirando? Son, mirá lo que son. Desde que llegó, me encantan. Son alicradas. Me encanta. Divino. Leonardo me hizo uno, me hizo esto para mí, otro para la hija. Estas son exclusivas, no hay. Y no trajiste un regalo de Leonardo para cada una de nosotras, Lau. Tendría que, porque no tengo los números. Pero primero para Rosina, mirá que están buenas. Son como transparentes. Última moda. 37. 40. 40. El mío va a ser más barato. 37, 38, 40. 40. Es la que me dé gratis que tenga. No me puedo olvidar. 37, 38, 40. ¿Cómo están tu niño? Están bárbaros. Cumple 18. ¿Qué? Cumple 18. No, ya. Hice un viaje con él a Brasil. Nos nadamos todos, nos fuimos a todos los cerros. Tengo un hermano allá que vive en Brasil. ¿Un hermano de tuyo? Mío. Tengo tres hermanos varones. ¿Qué tiene de cacho, Santiago? Tiene el carácter. ¿Ah, carácter de padre, Santiago? La responsabilidad. Y bueno, tiene un mix de los dos. Siempre me llamó la atención, y perdoname que toque este tema, pero creo que tenemos una amistad como para hacerlo. La excelente relación que seguís manteniendo con Cacho y con toda la familia. Digo, te voy a contar una cosa que yo lo viví con vos, y que yo creo que ya lo conté. Un día nos encontramos nosotros en una tienda muy famosa, y vos le ibas a comprar un regalo a Santino. Sí, a Santino. Que te pidió Cacho, por favor, que lo hiciera. Siempre me ocupé, siempre me ocupé yo de todos los regalitos. Pero qué divino tener hasta ahora esa relación con, bueno, soy papá de tu hijo, ¿no? Sí, bueno, fueron casi veintipico de años, veinticinco, veinticinco, veinticinco. O sea, fue toda una vida, y por suerte yo no estoy peleada con nadie en la vida. Ah, claro, Laura, quiero aclarar para nadie. Para el que no sabe que Santino es el hijo de Maxi, ¿no? Es el hijo de Maxi, sí. Divina familia, divino todo, este, Rodrigo, Daniela, este, es así, la vida es así. O sea, me trato, trato de tomarme todo con tranquilidad, y aparte es un excelente padre, y siempre digo eso. Le mandamos un saludo grande a Cacho, que estuve. Me encantó lo que hiciste el carnaval, porque, no, lo vi por YouTube, no te fui a ver, pero me lo mandaron, me encantó. Te felicito, estuvo muy bueno. Yo no sé lo que pasó el fin de semana con las críticas, no sé qué lo que... Estuvo muy bueno, con un respeto aparte, una altura. Yo hablé mucho, mucho con Cacho. Hablamos mucho durante todo el carnaval. Pero me gustó, como dice él, fantástico. Para todos los que quieran verlo, les recomiendo que vean, porque, digo, más allá de todo, hubo algún condimento especial, la liguilla, ¿no? La liguilla de los muchachos. Fue brutal. La liguilla de los muchachos. La rompieron. Que aparece Ultratón. Que aparece Ultratón, sí. El verdadero. El verdadero. Apareció el verdadero. No, pero, este, todo me gustó mucho. Vivo, sí, estaba vivo, te juro. Bueno. Yo lo vi. Yo lo vi. ¿Dónde? ¿Lo tenés vos ahora? No, 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 lo tengo yo, no, se lo llevó el que lo tiene. ¿Qué lo tiene? Yo lo quería también. Te acercabas a medio metro de altura, pero es grande. Es cuidado. ¿Dónde lo pones? Enorme. Así. Es gigante. Es verdad que llevó seguridades, Ultratón, para que no se acerquen a él. Y estaba envuelto como en una tela. Pero y si es una reliquia ya, Ultratón. ¿Cuántos años tiene? Impecable. Está igual. Y tiene como 30 años. Claro. Impecable, impecable, impecable. Lo mantiene. Yo tengo 40 y creo que era chica cuando ya estaba Ultratón. ¿Cuándo se atrevó? Yo tengo 40. Debe tener como 35 años Ultratón. No, no. Sos un atrevido, Luis. Tiene 40. Ahora que tenés camioneta y apartamento nuevo. Sos atrevido, Luis. Ah, te mudaste. Porque Rosina me dijo que tenía. Y los cíngaros van a poner plata. Ah, basta. ¿Qué va? Lo desplumaron a los cíngaros contigo, ¿no? ¿Eh? ¿Lo desplumaron? Sí. Plumífero. A Pinocho lo das vuelta y no tiene una moneda, pobre Pinocho. Pero basta. No, perdón, te pido. Vamos a hablar de otros temas. A mí me hace mal, Laura. Bien, bien, Rufo. Sí, sí, vamos a hablar. Otro tema. Ahí estoy de acuerdo con vos. Dale, des un batón. ¿Qué tenemos que hacer? Eso me importa. Porque soy madrina de la asociación civil Dame tu mano, que lucha contra el cáncer de mama, el cáncer ginecológico. Y siempre estoy y trato de dar una mano cuando se me precisa. Y entonces amamos un zumbatón que es por la vida en el bohemio, como dijimos, de 5 a 7 de la tarde. Y ahí tenía el número, pero me lo sacaste de la red pago. Mirá, te lee ahí. El número de cuenta, lee. Si me lo sacaste, ahora lee. El 096-310-915. Pero el número de cuenta, Luis. Ya va, no puedo hacer la vez. No puedo. Ahora entiendo acá. Haciendo la parodia acá. 096-915. Y después tal. Vamos, Laura, vení. Vamos a jugar con los chichatos. A ver. Yo voy. Pará, papá. Con una tapa de cacerola. Con dos cucharas y un viejo tambor. Con dos matracas y una pinola. Yo sé la letra y vos, ¿no? Yo no. Me muero acá. Pero, ¿cuál hacemos? El pajarito amarillo. Ponerle el pajarito amarillo. Claro, pajarito amarillo. Lo que estás en otro tono. De mi mano come pan. ¡Él come pan! De mañana con su canto, contenta, me levanto y voy a... No, él mueve las alas, abre y cierra el pico penas. Ay, no tenés mi hijo, Pito. Pero sos un amor. Le hacía eso a Cacho. Un desastre, che. ¡El aplauso para Laura! ¡El aplauso para Luis! Pará. Ahí, pará. Mirá. ¡Tremendo esto! ¡Qué actividad que tenés la voz! ¡Qué grande! Vamos, dale. Dale. Pajarito amarillo. De mi mano come pan. ¡Él come pan! De mañana con su canto, contenta, me levanto y voy a jugar. Él mueve las alas, abre y cierra el pico penas. Cuenta. ¡Qué divina! ¡Qué divina! ¡Sí, señora! ¡Qué lindo! Señor, esto es algo contigo, no, 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 no se equivocó. Recordando nuestra niñez. Pero qué lindo. Me encanta. Toda la coreo. Pará. Escuchen esto, que es importante. Porque así como nos divertimos nosotros, está maravilloso. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Bailando, jugando, mucho mejor! ¡Sí, no, no! ¡Mucho mejor! Los sábados a las 10. ¡Sí, señora! No es solo, no es solo nuestra infancia lo que recordamos. Recordamos un momento en la televisión que me parece que marcó una época. Y las escuelas, ¿cómo podían ir todos los chicos a jugar? Ahora se perdió eso. ¿Cómo era? Un platito, una tacita, patear al golero. El palo enjabonado. Juegos tan inocentes que venían ahora, que los chicos ahora matan a todos. Que después, gracias a Cacho, ahí venía la crítica más sutil a un golero. ¡Eh, para ese golero de Cacho Bochinche! ¡Es verdad! Luis, mañana es su cumpleaños de Cacho, así que aprovechamos a saludarlos. ¿81? Sí. ¿No? ¿81? No sé si 80 o 81, no sé cuánto. No, no, soy Cacho. Ni lo Cacho. Tengo que ir a comer el asado con Cacho. Tenemos un asado desde hace un año. No se iba a querer ahora. ¿Por qué? Es hincha nuestro. No importa. Pará. Mi abuelita Barra, me encanta. ¡Ah, esa es divina! Pará, pará, pará. Pará, ven tú. Nos vamos a ir cantando, cerrando Cacho Bochinche en la tarde de hoy, pero antes te voy a contar un par de cosas. Primero, tenés que, acordate, el sábado 12 de mayo, este sábado. Sí, ahora. De 17 a 19 horas en el Club Atlético Bohemios. Pero hay un número de cuenta en Red Pagos para que vos colabores. Es el 65409. 65409, Zumbatón Baila por la Vida. Así que vamos todos a colaborar. Muchísimas gracias. Qué mejor manera de colaborar, además, que haciendo zumo y disfrutando. Y ya nos vamos a ir bailando y cantando con Laura. Dale, dale, papá. Pajarito Amarillo, de mi mano come pan. Él come pan. De mañana con su canto, contento me levanto y voy a jugar. Él mueve las alas, abre y cierra, el pico, peina su jojito y una vuelta va. Él mueve las alas, abre y cierra, el pico, peina su jojito y otra vuelta más.